Vamos a empezar a deleitarnos con un poco de coctelería a base de pisco, de pisco la blanco. Mi nombre es Richard Malgarejo Antezana, bartender profesional. Voy a preparar el coctel de la garnavina. Un coctel que yo lo considero, personalmente, un postre hecho cóctel. Y justo le decía a don Carlos que para yo sé con qué pisco lo trabajamos. Yo siempre he trabajado este coctel con un acholado. Y en esta oportunidad, don Carlos, me ha hecho llegar un pisco acholado, pisco la blanco, que se va a prestar muy bien para este coctel. Para este coctel voy a usar una copita larga, una copita grande. Porque cuando acá en mi casa se enteraron que voy a hacer el coctel de la garnavina, me han dicho, Richard, hazlo doble. Está mi esposa que le encanta el coctel de la garnavina. Con este coctel me perdonan todo. O sea, hoy día voy a quedar muy bien con este coctelito. Voy a usar pisco acholado, carabe de goma, crema de cacao marrón. Si no tuvieras crema de cacao marrón, puedes usar esencia de vainilla, esas pequeñas. Yema de huevo, leche ideal y sobre todo una buena algarrobina. Con estos insumos yo ya puedo preparar mi coctel. Y voy a ordenarme un poco acá para poder empezar a prepararlo. La función de este coctel, le dicen digestivo, yo más lo llamaría un nutritivo vigorizante con la presencia de la leche, de la garnavina, para preparar este coctel. Entonces, Juli, vamos a empezar a prepararlo. Ya. Primero paso, vamos a echarle hielo a nuestra copa. Vamos a echarle hielo. Ya, ya, hielo, el mismo es el mismo. A ver, ¿cuánto? Bastante hielo, bastante hielo. Uy. ¿Estará? Ahora. Ya. Esto es lo que... Vamos a echarle hielo a la coctelera. Seis cubos de hielo nada más. Seis cubos de hielo a la coctelera. O sea, no lo que he echado a mi vaso. Más o menos, la misma proporción, claro. Listo. Seis cubos de hielo. ¿Cubo? Vamos a echarle coctelera. Mira, vas a poner una mano acá arriba y una acá abajo, abajo. Mira. Listo. Ahora, vas a poner la coctelera y vamos a echar los ingredientes. A ver, lléame. Ya. Tu coctelera... Yo te recomendaría que botes el agua del hielo para que lo eches directo a la coctelera. Bote el agua de la coctelera. Bote el agua, bote el agua, nada más. Proceder a echarlo. Estos ingredientes, ¿ya? Una onza de pisco. Una onza. Una onza. Será mucho rico. Acá está, a ver. Onza, onza. Ya, una onza. Una onza. Ya, una onza. ¿Listo? Ya. Dos onzas de leche. Dos. Dos onzas de leche. Una. Dos. En tu caso, tú tienes crema de cacao marrón. Eh, vainilla. Yo tengo crema de cacao marrón. Ya. Sí. Un cuartito, nada más. Un cuartito. Un toquecito, nada más. Un cuartito. Nada más. Ya. Jalapa de goma. Ah, es que no tengo. Azúcar. Azúcar, sí. Ya. Miel. Miel. O miel, no. Miel. No, dale, dale. Estoy más a que más brava. Miel, échale un toque de miel. Voy a zapatear, creo, ¿ah? Creo que voy a zapatear. A ver. Una, una puntita. Eh, una cucharadita, una cucharadita entera de miel. Yo le voy a echar tres cuartos de huevo. Borracho. Mi mamá decía, borracho, que come miel, pobre. Pero bueno. Ahí va. Ya. Ahí va. ¿Listo? Ahora, la media unidad de yema de huevo. La unidad de yema de huevo. La yema, toda la yema. Y ahora, la algarrobina. Vamos a echar la algarrobina. Mira qué buena caída esta algarrobina. Me han tenido de chulucanas. Uy, la mía no sé dónde es. ¿Cuánto? A ver. De chulucanas también. Listo. Ahora, viene lo más bonito del arte de la coctelería. Vamos a batir todo nuestro producto. ¿Listo? Mápalo bien. ¿Ya? Vamos a batir enérgicamente porque acá hay productos pesados. Está la algarrobina. En tu caso está la miel, la yema. Vamos a batir enérgicamente. Va con ritmo. Vamos a retirar el hielo. Vamos a retirar el hielo. ¿Ya? Y le vamos a hacer un adorno al vaso. Agarra la cuchara y mete la cucharita a la rodina. Espérame. Vamos a retirar el hielo del vaso. Retira todo el hielo. Retira todo el hielo. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora agarra tu vasito y máchalo así. Mira. Mira. Para que quede así. Algo así. Mira. Mánchalo para... Para que se vea algo marmoleado. Mira. Es una obra de arte. ¿Sí? Eso. Mira la rovina. Tengo que empezar a ver. Ya. Ahora. Fíjate si tienes un elemento como estos. Un colador de gusanillo para poder verter. Un colador para ponerlo en la coctelera. ¿Tienes un colador? Esa es, esa es. Nada. Tengo una coctelera profesional. No. No. Tengo que ir la primera vez. ¿Tienes canela criolla molida por ahí por la casa? ¿Canela criolla? No. No tengo canela entera. No tengo molida. Ya. Listo. Mira. De todas maneras. Vamos a espolvorear. Ya. Canela criolla. Si la tienes entera, ponle una ramita arriba nada más o una ramita adentro. Un tallito adentro nada más. Para que aromatice nada más. Ok. Está pensado el Richard, ¿no? Así es. ¿Así? Listo. Ajá. Y la meto adentro. No me la voy a tomar, ¿no? Para que aromatice. Deleita con todo lo que has probado. Yo siempre le digo a las personas, prueba tu veneno. A ver, prueba lo que has preparado, por favor. Salud. Dale al Garrovina. Espero que me guste esa. Salud. Salud, Juli. Salud. Salud.